Anoche no dormí nada. Enterré aquella cinta robada fuera de mi vida para sobrevivir. Y ahora que todo regresa, me siento enferma. Ahora quiero ser yo quien cuente la historia. Creo que la gente no la considera dueña de su propia imagen. Es Pamela Anderson, propiedad pública. Sentía que no me respetaban mucho. Tenía que basar una carrera en los pedazos que quedasen. Pero no soy una damisela en apuros. Me he metido en situaciones demenciales. Y he sobrevivido. No me importa lo que piense la gente, porque no tuve otro remedio. Si me importase, no estaría aquí. Algunos hombres creen que soy la de Playboy o una persona muy sexual. Y te odian por no serlo. Quizá lo que más le guste del mundo sea enamorarse. Creo que también le encanta la idea de desenamorarse. ¿Un hombre no puede hacerlo? Tienes que ser valiente y emplear todos tus recursos. ¿Por qué no podemos ser los héroes de nuestras propias vidas? Y si hablo siempre desnuda. No es ningún misterio. Gracias. 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 Gracias.